Es una fiesta que enamoraba, yo estaba y yo una chica la apretaba, disfrutando de verdad feliz Hay un tipito que de lejero meditaba, bla 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 De una fiesta que enamoraba, yo estaba y yo una chica la apretaba, disfrutando de verdad feliz Hay un tipito que de lejero meditaba, bla 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 Tenía su lengua de trapón y no le podía entender Porque me decía el mulato, deja pronto a esa mujer El tipo se me acercaba con cara de no sé qué A la vez que me gritaba, bla, 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 bla ¡Suelta la lengua! ¡Suelta la lengua! ¡La, bla, 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 bla ¡Bueno pajarito! Señor Raúl Súbala, Raúl, súbala Si tienes tiempo lo mataré Eres un odio y yo lo toqué Pero qué cosa rica, báilalo bien ¡Qué qué rico! Gracias por ver el video